¡Suscríbete al canal! Aprovechando que ya habéis venido, os enseño lo que tengo cargado en el carro Y hoy tenemos vídeo del 717 ¡Vamos! A ver, os muestro un poco lo que tengo ya cargado Gasoil Que creo que se verá en la garrafa, aunque está aquí oscuro Aceite motor Serrín, por lo que pueda pasar Papel, limpiador de frenos El arrancador Batería cargada, embudo Bueno, herramienta varia, ya lo veis por aquí Los filtros de gasoil Garrafas, por si tenemos que hacer alguna especie de embudo O lo que sea Para conducir el gasoil y que no se nos caiga al suelo Ahora echar una garrafa grande Para echar el gasoil del depósito Y aprovecharlo, aunque sea para Lavar piezas o lo que sea Y con esto yo creo que Vamos a ir a por el 717 ¿Qué creéis? Arrancará hoy Así que lo que os voy a pedir Que no te muevas de ahí Una pequeña intro Y empezamos Muy buenas, bienvenidos Bienvenidos al canal Bien, pues ya hemos venido aquí donde Nuestro pequeñín Y no me voy a demorar mucho Sencillamente lo vamos a abrir Y hoy nos vamos a desentrar Si nos deja el agua Porque está chispeando En el circuito de gasoil Que no sé Yo creo que no estáis viendo nada Pero bueno Sencillamente Vamos a quitar los filtros Y a ver qué pasa No sé si lo estáis oyendo Pero está lloviendo Lo estáis viendo ¿Lo veis? Las gotas Y ahí tenemos el pequeñín A ver si deja de llover Y podemos meterle mano Bueno, pues después de este unboxing Tan particular Os cuento un poco Sencillamente Lo que voy a hacer Va a ser Sacar el gasoil viejo Que yo creo que Aflojando el grifo Sencillamente saldrá Cambiar los filtros Limpiar Lo que es La bomba inyectora El vaso ese Que tiene el prefiltro y eso Y probar suerte Con gasoil nuevo Para ver qué pasa Vale, ahora con una llave 11 Ya veis que yo tengo Por suerte Esta cortita Mixta Y vamos a aflojar Dos filtros Eso sí Ahora con cuidado Yo tengo abajo Una bandeja Para que lo que caiga No caiga el velo No hay que ser tampoco Marranos Y no nos olvidemos Que esto lleva aquí 20 años Esto estará más pegado que yo Esto estará más pegado Que yo que sé A ver cómo están estos filtros De 20 años Pues no está tan mal Como yo pensaba Yo pensaba que iban a estar sucios También cabe la posibilidad De que este sea el secundario Porque lleva dos Y entonces pasa por uno Y después por el otro Para hacer un filtrado más limpio Si tiene este color distinto Uy Esto porque tiene aquí Pues en esto creo Que esto no va aquí Porque que yo recuerde Lleva una junta aquí abajo Una junta aquí arriba Y otra el tornillo Y otra el tornillo Pero no sé por qué Tiene tantas juntas ¿Veis? He sacado una de arriba Aquí tiene otra Aquí tiene otra No sé si me estáis viendo Justo dentro Lo tengo yo el dedo Y en el tornillo Y en el tornillo Si no recuerdo mal Lleva otra Que puede que me estoy equivocando Pero ahora lo vamos a ver No os preocupéis Ya veis la cantidad de sitio que hay Ahora no me importa que caiga Y manche todo el tractor Porque luego cuando esté en funcionamiento Y me lo pueda llevar Lo lavaremos Mientras no caiga el suelo Y luego no nos llamen la atención Vamos bien Una vez quitado los filtros y gasol Ya veis que no gotea nada Sencillamente ya veis que le he quitado Porque como no tenía mucho Utilizando la bomba manual Hemos quitado los filtros Y por los filtros hemos sacado el gasol Y ahora Pues le vamos a dar un pequeño lavado Por dentro y por fuera Y vamos a cambiar las juntas Para que esté más o menos Esto sí que me da miedo Son de cristal Ay madre que se ha caído Algo se ha caído Mira Mira No parece grabar Mira, mira Es una moneda Es de cinco pesetas, ¿no? De diez pesetas ¿De qué es esto? Bueno Esto ha aparecido debajo del filtro de gasol Si alguien sabe De cuánto es esta moneda Que me lo escriban en los comentarios Yo lo intentaré investigar Vale Una vez que ya tenemos vacío el circuito de gasol Hemos limpiado El prefiltro Y el filtro de la bomba de gasol Y todo Ahora vamos allá A poner los filtros Lo primero que hemos hecho Ha sido limpiar esto Aunque no lo parezca estar limpio Pero para que la roña Tantos años pegada Pues no se va tan fácil Y entonces ahora Lo que vamos a hacer Va a ser poner estas juntas aquí Que va una arriba y una abajo Aunque parezcan iguales No lo son Ahora os explico Y las juntas pequeñas Que llevan aquí No se si lo estáis viendo Ahí Lleva una junta Y ahí llevo otra Porque claro Lleva dos filtros Uno en cada filtro Ahora De las dos juntas La que es un pelín más grande Es la que viene arriba Que es la que viene aquí Y la que Obviamente La que es pequeña Pues ya veis que encaja Justo aquí abajo Para poner las juntas Y que no se nos caiga Yo lo que hago es Coger una gotita de aceite Lo podemos hacer también con gasoil No No hace falta que sea aceite motor Con el mismo gasoil Lo que pasa es que el propio aceite Tiene un poder más adherente Que Que el gasoil Entonces la untamos un poquito Y la metemos con mucho cuidado Porque Si es plana Como la siente mal La vamos a liar Entonces es mejor asegurarnos De meterla bien Sin prisa Ahí bien planita Y ya veis que no se cae Ahora a continuación Cogemos la pequeña Hacemos lo mismo La podemos meter aquí En el filtro O directamente Abajo Así mismo Un joyo Ahí Y ahora una vez que ha sentado Lo ponemos Y apretamos Y en este lado Es exactamente igual Aquí lo vais a ver mejor Y para el filtro de aquí Misma operación Aquí ya veis que lleva Varias gomas Porque son para varios modelos En este por ejemplo Ahora hay algunos que llevan Junta en el tornillo arriba Y junta abajo Este por lo menos No lleva Así que La gordita Es la que ponemos ahí Estas pequeñitas Las guardamos Para que nos valdrán Y misma operación Con todas Aceite Cogemos la más grande Que es esta Aceite Metemos bien asentada Que no se nos gire Porque si no Ya os digo Que la vamos a liar Va a perder gasoil Incluso podemos luego Cortar la junta Al apretar Ahí Roil Uy Se me cae La junta de abajo Bien metidita El filtro Y ya veis que el tornillo En vez de llevar aquí Para llevar la junta Pues lleva una randela de cobre Que ahora no tengo aquí Pero bueno No os preocupéis Porque el cambio de filtro Lo haremos un par de veces más Para asegurarnos Que vaya todo limpio Y nada Metemos que asiente El asiento de arriba Y el asiento de abajo En sus respectivos sitios Metemos tornillo Apretamos Y cerramos Y ahora con nuestro once de vaso Apretamos Eso sí Apretar con mucho cuidado Yo prefiero Dejar un pelín flojo Y luego Y que me pierda gasoil Y volver a apretar Que no Como he visto aquí Por ejemplo No sé si lo vais a ver Aquí Que era Y aquí Ya veis que está roto De alguna vez que le han pegado Algún apretón Y han reventado hasta La parte de abajo del filtro Entonces yo prefiero Apretar un poquito Que con poquito vale Y si pierde Repretamos Vemos que están derechos Bien pretos Pero sin pasarnos No sé si pierde Me faltarían chispitas Me dio un detalle El sistema antiaguas No sé si pierde ¡ahro!! ¡ahro dubbed! ¡ahro Sherylston , ¡pum Deputy para ahora, ¡ahro Teen! ¡ahro형 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No le tenía hace más! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí se queda! ¡Ah! 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 y la batalla no da más pues si, te la pague te apague hoy tampoco bueno chicos pues hoy no ha podido ser tan poco y os recapitulo un poco lo que habíamos hecho para que me dáis alguna idea porque yo ya ahora mismo voy a tener que investigar esto y lo voy a dejar parado unos días a ver si si averiguo que le pasa, aunque puede ser que sea la bomba inyectora, que esté algo pegado no lo sé, pero ahora tengo gasoil nuevo, limpio todas las tuberías he abierto los inyectores, he purgado la bomba he purgado inyectores, he purgado arriba y mueve muy bien y arranca hasta que le echo autoarranque o éter y en el momento que lo consume se para, lo he intentado acelerar a tope lo he tenido parado y no no le encuentro el fallo, si alguno me puede ayudar ahora mismo me haría un favor así que nada, no os digo nada chavales ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle al like, suscribiros daros una vuelta por el canal dudas, sugerencias y demás lo dejáis abajo en la cajita de comentarios y como siempre os digo pasarlo bien adiós, adiós bueno yo aquí me quedo recogiendo chavales ya sabéis si tenéis alguna idea que le puede pasar dejármelo hasta luego y por cierto para los que habéis puesto que esto es una peseta habéis acertado chavales suscríbete chavales 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 Gracias.